Los sentimientos afloran al sentir la magia de nuestros pueblos mágicos. A los pies de las laderas del volcán Cotacachi se instaló una ciudad de paz al norte de los Andes ecuatorianos. En sus valles se gestó la historia con pueblos que dejaron una huella imborrable en su cultura y comunidad. En el presente, los vientos del norte traen los acordes de la música, que envuelven a propios y extraños con un solo ritmo, eco de la alegría de sus habitantes. Los soplos del sur forjan el carácter de su gente en zonas rurales y urbanas, donde se honran los oficios tradicionales, las costumbres y los talentos. Se observan a los artesanos que moldean el cuero en un trabajo de talabartería, que coloca a esta zona como la capital del cuero. Y además, en las manos de mujeres que tejen en tabulla y mimbre, varios objetos de decoración y con lana de oveja y algodón, hermosas prendas de vestir. Su impresionante belleza tiene contrastes que muestran una ciudad de iglesias, capillas, esculturas y vitrales hermosos, enlazados a lagunas, senderos, reservas naturales y zonas productivas. Los habitantes indígenas de Cotagachi agradecen a la Pachamama con fiestas tradicionales como el Inti Raimi, que honra la bondad de la tierra con rituales que refuerzan la cosmovisión andina, buscando el equilibrio y la convivencia armónica entre la naturaleza, el ser humano y las deidades. La vida en este pueblo mágico siempre te sorprenderá, con el aroma y el sabor de su comida y de bebidas ceremoniales que son un arte, porque conservan las recetas y preparaciones ancestrales. Ríos, haciendas, valles, comunidades, oficios tradicionales y el cariño de su gente convierten a Cotagachi en un pueblo mágico que revive la fantasía al conocerlo.